bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles catorce de agosto del año dos mil diecinueve presto nosotros como siempre a compartir un programa cargado de muchas cosas interesantes recordarle que después en la próxima pausa como siempre como cada miércoles estarán nuestra gente del parque cementerio fuentes del uso memorial par como siempre llevándole esas interesantes informaciones y conociendo diversos productos que están disponibles para toda la región del nordeste es que antes de entrar con el primer comentario como diría una emisora hermana de la tanda queremos felicitar a todos los ingenieros en el día de hoy porque hoy es su día de los ingenieros nosotros queremos felicitar de manera especial a algunos ingenieros amigos personales verdad por ejemplo como el ingeniero Juan Luis García de la ferretería Gama y claro a su distingue y después a nuestro amigo el ingeniero Dali así es Dali Moronta el nuestro amigo de vidrios y aluminios del Cibao MP dice un saludo también de parte de Maribel y nuestro nuestro amigo hermano Wilton Antonio Fernández Lugo también ingeniero y a todos los ingenieros y amigo niño López ingeniero niño López también así que saludo para y con ello para saludar a todos los Maribel y cómo se llama nuestro hermano Jorge Paulino Jorge Paulino también son tantos que si no con ellos van a dejar gente afuera así que ten cuidado con ellos están saludados todos los ingenieros y felicitarlos en este que es su día ese que la política pues sigue encendida producto bueno no solamente que se acerque el 16 de agosto porque el 16 de agosto porque esto es una fecha que hasta cierto punto podría pasar desapercibida producto de estos aprestos y estas acciones que se están llevando a cabo sobre todo al interno del partido de la liberación dominicana con estas primarias internas y el que ha comenzado en el día de ayer pues ya inició y tiró su grito de guerra verdad el doctor leonel fernández reina que se se ha ya auto proclamado que él dice así mismo término que es poco frecuente oírlo en el doctor fernández por esa esa manera de manejar verdad el español que tiene de manera tan interesante dice que esa eso de la primaria del 12 de octubre del 6 de octubre no lo utilizo otro término dicho un término más popular y más llano en el día de ayer para decir que es como una especie como que eso ya es un hallante llegar al 6 de octubre porque ciertamente está todo definido porque él va a ser el candidato del pld y muy poca gente muy poca gente se quiere amigos televidentes tiene la duda de que leonel fernández pueda ganar las primarias ahora bien es como yo digo los orioles de bóltimo que ahora va a intentar tiene que ser el equipo el peor equipo que hay en las grandes ligas no se le puede olvidar no se puede olvidar que también los orioles de bóltimo es un equipo de grandes ligas verdad está pasando por una situación difícil pero es un equipo de grandes ligas lo que digo es que los jugadores que están ahí son de grandes ligas y van a un juego donde hay que cogerle 27 a vamos vamos a irlo poniendo a platanar que lo de grandes ligas pero que también lo demás son grandes ligas claro bueno sí están bien ranqueados o sea que él va a una contienda a una donde se pierde y se gana verdad o sea va a unas elecciones donde tiene 10 son 11 son 11 verdad no no 9 son 11 11 para candidato que hay el asunto es que no solamente es leonel que va a esta contienda interna de su partido van otros y yo creo que claro él no va a decir lo contrario tiene que decir eso pero cuidado si el triunfalismo lo puede sorprender ese equipo porque si son 11 hay un décimo segundo candidato que es importante o sea que en el baloncesto hay un sexto hombre yo creo que en esta campaña interna del peli por llamarlo en algo deportivo hay un sexto hombre que no se puede odiar y yo creo que ahí leonel no se puede perder ese triunfalismo no es bueno yo creo que es que no que no puedo defender a leonel pero yo creo que también sacaron un poco de contexto la la palabra de él hizo como un chiste fue y la gente se lo tomó en serio es una opinión muy particular mía te voy a decir cuál fue el término que utilizó leonel es para estar embullado o sea eso que le hizo en boca chica ayer y lo que él va a seguir haciendo de ahí para acá porque ayer fue el arranque oficial ya de su de su campaña interna en busca de la candidatura a la presidencia por el pld eso es para estar embullado y otra cosa importante mira esa decisión que tomó el tribunal constitucional de separar de impedir el arrastre de que cuando usted vaya a las elecciones ahora tú puedas votar por tu diputado pueda votar por tu senador de forma independiente es una elección yo creo más importante que se ha tomado para la democracia dominicana ya es una situación que se ha dado muy frecuentemente el famoso arrastre ya tuvo ya una persona con ciertas cualidades no importa que pertenezca a un partido pequeño ya puede postularse diputado y ser eleito si tiene que que depender del arrastre de un senador o viceversa podemos decir de ir atado podemos decir que ese es uno de los era uno de los reclamos que se hacía que se exigía en este país toda la vida eso de los arrastres pero a mi me gustaría también que eso no solamente se quedara a nivel congresional sino que también llegara al nivel municipal que esta vez no eso de la el arrastre ahora se eliminó solamente a nivel congresional pero no a nivel municipal que esto es más importante claro o sea que a mi me permitan votar por Dixon o votar por mi amigo Juan Carlos Ulerio o sea son cosas que un derecho que me asiste a mi no además por votar por por uno de mis amigos candidatos a regidores pero también votar por mi candidato alcalde mira Víctor no que uno arrastre al otro yo entiendo que con los resultados que vamos a ver de estas elecciones en ese aspecto de eliminar el arrastre ya va a ser un hecho que la misma población va a reclamar que para el 2024 también se dé eso a nivel municipal yo entiendo que sí porque los resultados tienen que ser positivos tienen que sentirse tienen que notarse en el Congreso porque hay que seguir adecentando y esa es una manera de adecentar los cabildos de la República Dominicana que usted tenga el derecho de usted elegida que usted entienda que tenga las condiciones y que lo vaya a representar claro eso va a generar que si yo vivo en la urbanización Piña por ejemplo y hay 12 regidores ya yo sé quién es mi regidor quién te va a pasar y yo voy a votar por mi regidor en mi jurisdicción tú vas a elegir a quien te representa a un representante de tu área de tu comunidad le voy a tener la cara todos los días que es lo que decía a quien tenemos nosotros que reclamar como decía Pedro Esteban que nos visitó yo siempre voy a recordar eso a quienes nosotros tenemos que exigir son a quienes nosotros elegimos para que los representen tanto en el cabildo como en el Congreso a veces cometemos el error y eso es un error histórico que hemos estado cometiendo siempre que a quienes reclamamos es al gobierno central cuando nosotros elegimos 4, 5 diputados 11, 12, 13 regidores para que nos representen en la sala capitular y exigirle a ellos que esa deficiencia que tenemos nosotros en nuestro sector deben ser canalizadas pero el arrastre trae ese problema o trae todavía a nivel municipal que tú votas por el síndico el síndico arrastre tú no sabes quién es el tuyo quién es el que te toca entonces eso es un problema así es miren vamos a hacer una pausa yo quiero decir que al regreso hablemos un poquito sobre el recurso de amparo que interpuso Adora en el día de ayer con respecto a esta decisión de la Junta Central Electoral de prohibirle hacer publicidad televisiva y radial más sin embargo las redes sociales están inundadas y yo creo que es un derecho que le asiste Adora a interponer este recurso de amparo y vamos a ver lo que va a pasar con esta situación al regreso vamos a hablar un poquito sobre la situación y aprovechar también la presencia de Ezequiel que es un preocupado por todo ese tipo de cosas vamos a la pausa de regreso ya están con nosotros nuestros amigos del parque cementerio Fuentes de Luz Memorial Park quien como siempre como cada miércoles comparte con nosotros esas informaciones interesantes para toda la región del noroeste el país y el país pausa ya lo vemos ¡Gracias!